Como parte de la agenda perteneciente a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales en su búsqueda por dignificar y afrontar los nuevos retos del campo zacatecano, el representante de la Unión Ganadera de Frijol, Gerardo Jaques, dio a conocer el precio fijado para la cebada, lo anterior gracias a la conformación de un comité de seguimiento. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece, hemos tenido grandes avances, pero el repunte principal fue en estos dos últimos ciclos, donde yo quiero agradecer la participación muy decidida de tu parte, del señor secretario, donde gracias a ese tipo de reuniones se fijó un comité de seguimiento especialmente para llevar a cabo lo de la cebada. Y bueno, gracias a eso ahorita los precios que nosotros hemos estado no propiamente defendiendo, sino que los precios justos, los precios y yéndonos a precios internacionales, a como está la cebada en otras partes del mundo. Bueno, todavía aún no estamos conformes con el precio, pero el precio que se fijó para este año es de 4.980 pesos. Y bueno, esos avances, yo públicamente agradezco la participación, toda la colaboración, porque si no es gracias a la intervención aquí de nuestro líder Eduardo y con el apoyo muy decidido del señor secretario, bueno, ya tenemos una mesa permanente, una mesa de seguimiento precisamente para ver toda la problemática de cebada. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.